Hola, ¿qué tal? Bueno, yo de nuevo por acá tratando de ver qué es lo que voy a plantar primero, trasplantar. Bueno, de esta te voy a hablar en un video más adelante. De esta también, que es la milenrama. Y te había prometido hablar de las margaritas. Antes que nada, hoy te había regalado un video sobre el consumo de caña con ruda. A mucha gente no le gusta enterarse de las realidades. Pero bueno, la mayoría de la gente sí. Esto es para que cada uno investigue. Yo no lo saco de la galera. Son muchos años de enciclopedia de las viejas. Bueno, les decía que al final hoy, 1 de agosto, que precisamente se conmemora el día de la Pachamama porque se supone que es el día más frío del año. Miren, es terrible el cambio climático. Pero bueno, pasé un ratito porque no me gusta de ver nada. Esta es la Leucatemum vulgaris o vulgaris. Son las margaritas. Esta es la margarita euroasiática. Hay una infinidad de variantes, digamos, muchísimas. Es fácil. Esta está en agua, pobrecita la tengo acá hace días ya. Se adapta enseguida a cualquier lugar. Pero bueno, no tenemos que regarla mucho, pero tampoco dejarla secar. Como todas las plantas, ¿no? Como toda planta que requiere de ciertos cuidados. No todas son iguales, así como nosotros. No todos somos iguales. No todos necesitamos o no todos bebemos la misma cantidad de agua, ni las mismas comidas, etcétera, etcétera. Bueno, voy a dejar esto acá. Durante mucho tiempo estuvo como prohibida esta especie y otras especies porque decían que contenían una toxicidad muy alta y demás. Pero siempre se vio que se usó en la gastronomía. Como adornos, se consumían las flores y demás. Los tallos tienen un sabor picante, tipo el mastuerzo. Ese mastuerzo salvaje que suele crecer por ahí. Es rica y tiene como un gusto a limonado, a vinagrado, así. Con eso se pueden hacer decocciones para poder curarnos las grietas de las manos, no de la cara, de las manos. Pero también con las flores y con otro preparado que no sea la decocción, nos podemos hacer un lavado de rostro para los problemas de la piel. Muchas veces me van a escuchar hablar de los problemas de la piel y yo no me la cuido. En la casa del herrero el cuchillo es de palo obligadamente. Estas margaritas contienen, además de caucho y de resina, lo que les quiero contar, que son los taninos. Los taninos salen de los polifenoles, que son I. Los polifenoles son unas sustancias que se encuentran dentro de las plantas y lo que hacen es el trabajo de antioxidar o desoxidar todo lo que tiene que ver con las células. Así que antes de antioxidar lo que hace es sostiene todo lo que tiene que ver con los tejidos para que las células no se envejezcan, no se oxiden. Como yo siempre lo digo, nosotros nos vamos enfermando porque nos oxidamos. Así que bueno, es una planta también que relaja el sistema nervioso. Se puede consumir en infusión, en té, tranquilamente. No mucho, por supuesto. Es una taza al día durante tres días cuando tenemos dolores de cabeza. Después, nos puede dar alergia de contacto, eso sí. Es una planta antiespamódica, es una planta diurética, regula el flujo menstrual y es una planta que cura las úlceras, las úlceras de la piel, las úlceras, las ampollas, las quemaduras. Y sus flores se pueden consumir crudas o se pueden consumir cocidas, al igual que los tallos. Se puede consumir toda la planta, menos las raíces. Las raíces es preferible no consumirlas. Por eso les digo que podemos consumir tranquilamente lo que son los tallos y lo que son las flores. Así que bueno, no solamente es una plantita ornamental, así que nos sirve muchísimo para no envejecer tan rápido internamente ni que nuestra piel se envejezca tan rápidamente. Así que bueno, con el poco tiempo que tengo, siempre paso un ratito para contarte algunas cosas. Nos vemos con otra planta. Chau, chau.